... ...invitamos a toda la ciudadanía que pueda concurrir a la audiencia defesorial Basta de Violencia... ...que se va a iniciar en breve a partir de las 4 de la tarde. Ya estamos inscribiendo a todas las personas, van a participar las autoridades de Cajamarca del Poder Judicial... ...Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Frente Policial de Cajamarca... ...y todas las autoridades competentes en el tema. Desde ya estamos reiterando la invitación para que puedan concurrir a estas instalaciones... ...para poder compartir y tener este espacio de encuentro ciudadano con las autoridades... ...para que se puedan plantear propuestas frente a la problemática de la violencia. Propuestas de prevención en relación a la violencia escolar, violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Pero también para poder presentar los casos que tienen de barreras para acceder al sistema de justicia... ...tanto como víctima o como testigo. O inclusive, si usted es víctima de violencia, puede acudir y presentar una denuncia directa... ...a través del espacio que le podemos dar o de las fichas para poder atender los casos que usted pueda presentar... ...y tener una respuesta por parte de las autoridades. Estamos a punto de comenzar esta audiencia e invitamos nuevamente para que puedan acercarse acá... ...al Exine Olianta, el Auditorio César Alipio Paredes Canto, Auditorio de la Universidad Nacional de Cajamarca.